En el marco de un proyecto de mejoramiento de la enseñanza de grado, desde la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales de nuestra universidad, un grupo de docentes y alumnos van a llevar adelante encuentros informativos respecto de la enfermedad del Chaga, preventivos. ¿No es así, Noemí Rodríguez? ¿Qué tal? Buenos días. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nosotros tenemos en el marco del proyecto PIMEG una articulación entre investigación, docencia y la participación activa de los alumnos para hacer un programa de prevención. Por eso está también Fátima, a quien saludamos. Fátima Mantucci. Gracias. ¿Qué tal? Sí, adelante. Entonces, el propósito es que el alumno de microbiología tome conciencia de su función social, como futuro profesional y que la experiencia que tenga en el laboratorio a partir de un diagnóstico pueda derivarlo a la sociedad y la mejor manera de derivarlo es por medio de estos encuentros con chicos para apuntar a la prevención de la enfermedad. La semana próxima deberían inicio a esta propuesta en dos establecimientos primarios, serían en Banda Norte, en el Colegio Santa Cruz y en la Escuela Bernardino Rivadavia. Sí, sí. Los alumnos se han dividido en dos grupos que han propuesto actividades diferentes para, apuntando a la prevención, a la edad de los niños que están en el grupo, que participan en los encuentros. Y cada uno tiene una actividad propuesta diferente, pero la idea es mostrarles a los niños de esa edad cómo hacer para prevenir la enfermedad de Chagas y que, además, nosotros pensamos que ellos son un vehículo de transmisión muy importante en los hogares. Entonces, enseñarle al niño cómo hacer para prevenir, cómo reconocer una vinchuca, es muy importante desde el punto de vista de la prevención y de la educación para la salud. Fátima, ¿cómo se han preparado con tus compañeros para llevar a cabo este encuentro? Bueno, yo soy alumna de microbiología de tercer año, recién ahora en este segundo cuatrimestre estamos cursando la materia y nos involucraron en este proyecto que vienen llevando a cabo hace mucho tiempo y desde el centro de salud nos aportaron unos sueros, o sea, así empezó el proyecto. Y empezamos a hacer los diagnósticos de chicos ingresantes que se hicieron los análisis en el centro de salud y para detectarle el Chagas, digamos, el mal de Chagas. Así empezó el proyecto, hicimos técnicas de hemoaglutinación y luego había algunos medios dudosos, entonces hicimos pruebas de interacción primaria que son las pruebas de ELISA y de inmunofluorescencia. Bueno, ahí pudimos detectar realmente cuáles eran positivos y cuáles eran negativos. Y con respecto a este proyecto para ir a los colegios, hemos preparado una charla que la van a dar las profesoras y nosotros haríamos, digamos, la parte visual para los niños para que le queden la idea, digamos, y una obra de teatro en la cual hay un personaje que tiene Chagas y cómo los niños que no tienen idea, digamos, de qué se trata la enfermedad, van investigando y hay un médico, una maestra, bueno, y ahí es como para que le quede la idea de lo que es y puedan ir a sus casas a transmitir la información que le vamos a dar. Noemí, ¿cuál es la presencia de la enfermedad de Chagas en Río Cuarto? Nosotros hace más de 25 años que investigamos desde la universidad la enfermedad de Chagas desde el punto de vista epidemiológico. La prevalencia en la ciudad de Río Cuarto no es muy alta, nosotros tenemos una prevalencia media, a diferencia de otras zonas que son endémicas, como por ejemplo en Santiago del Estero, o en la parte litoral, en nuestra región no hay una prevalencia muy elevada. Sin embargo, hace unos años, en el marco de otro proyecto de investigación, que estábamos en convenio con la municipalidad, nosotros detectamos un foco de infección cercano a Río Cuarto dentro del éjido municipal, donde la prevalencia era llamativamente muy superior. Entonces, si nosotros hacemos un promedio en la parte urbana, en el casco urbano, diríamos que está dentro de lo que es una prevalencia media, pero hay focos establecidos con residentes establecidos que tienen una prevalencia significativamente mayor. Y además nosotros también investigamos perros, los sueros de los perros convivientes con esas personas, porque el perro también es un amplificador de infección. Hay una fuerte presencia del chaga en animales en este sector. Hay, sí, se ha detectado, el perro se considera como centinela de la enfermedad, porque si hay un individuo, un perro enfermo, es una fuente de alimentación para la vinchuca que puede entrar a un domicilio y picar a un humano. Entonces, por eso funciona como centinela y es muy importante a la vez de testear a las personas que habitan en una vivienda a las mascotas. Y es lo que estamos haciendo también ahora con los perros de la universidad, ver qué prevalencia hay en los perros. Ustedes han determinado la necesidad de que haya una tarea preventiva en los establecimientos primarios. Exactamente. ¿Por qué? Bueno, nosotros a lo largo de todos estos años, nuestro trabajo de investigación no solamente se ha centrado en la ciudad de Río Cuarto, sino que hemos trabajado, hecho relevamiento en las albahacas, en La Cruz, en Río Segundo. Y lo que, en estar en contacto con la gente cuando uno hace los muestreos, nos dio cuenta de la falta de información que tiene la enfermedad de Chagas en general en la población. Y nos sorprendimos más aún cuando nosotros pusimos este proyecto articulado con la docencia que los mismos alumnos de microbiología no tienen información, ni siquiera a nivel popular, porque si bien parasitología ellos lo hacen después, de inmunología, pero desde el punto de vista de la información popular, lo que se maneja, ellos como microbiólogos tampoco tenían conocimiento. Y lamentablemente la única forma para erradicar la enfermedad de Chagas es la prevención. No existe ningún otro método, ni fármaco, ni químico que pueda erradicar la enfermedad. Una vez que está establecida, la enfermedad no se resuelve, se convierte en una enfermedad crónica. Entonces la única manera es prevenir, es decir, evitar que las personas se enfermen. De ahí surge la necesidad nuestra como investigadores involucrados en la temática de transmitir a la sociedad cómo puede hacer para prevenir enfermarse. Fátima, por último, ¿cómo planificaron ustedes su presencia en el aula? ¿Cómo la visualizaron, la imaginaron una vez que llegan al establecimiento? ¿Qué van a hacer? O sea, como ya dije, las profes van a dar tipo un PowerPoint explicando, digamos, el marco teórico de la enfermedad, prevención, bueno, todo lo que tiene que ver con eso. Y nosotros vamos a hacer un juego, un juego que se llama Micro Preguntados, que es, digamos, para adaptarlo a la edad de los chicos, que tiene que ver con lo que han escuchado para ver si les quedó claro. Y después está la horita de teatro y, por último, un folleto que es para que lleven a su casa para que puedan difundir la información. ¿En qué consiste la obra? Hay un superhéroe y una embarazada, hay niños, los niños ven que el superhéroe levanta un camión y luego que va al médico y se hace un electrocardiograma. Entonces decían que, o sea, como ellos no tenían ni idea de lo que se estaba haciendo en el médico, ellos decían que de ahí sacaban los superpoderes. Y después persiguen a la embarazada, que es la mujer, y escuchan que tienen chagas los dos. Bueno, y ahí hay todo un marco teórico que, o sea, desde el hombre al bebé, digamos, no le puede transmitir la enfermedad, pero la mujer por vía placentaria sí. Entonces esa era la preocupación del personaje que hace de la embarazada. Quería saber, como estaba en una zona que había chagas, había vinchucas infectadas, quería saber si se lo podía transmitir al bebé. Y bueno, termina con que la maestra, están en una escuela, la maestra les explica lo que es el chagas y los chicos pueden difundir, porque en realidad no tenemos mucha idea, la sociedad no sabe bien cómo es los métodos de prevención, cuándo, en qué momento del día la vinchuca puede, digamos, picar e infectar. Bueno, y eso. Estábamos viendo en imágenes también la diferencia entre la vinchuca y el parecido con otros insectos. Cuando finaliza este curso, este taller que ustedes van a brindar, estos encuentros, ¿el alumno sale con qué conocimientos? ¿El alumno de la universidad o los niños? No, 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 el alumno destinatario de esta propuesta, de este encuentro. Los niños, en este caso. Los chicos, el otro grupo tiene una propuesta de que los chicos puedan identificar por medio de unos cartones, cómo es la característica visual de una vinchuca, porque como vos decís, hay muchos triatominios que son parecidos desde el punto de vista visual. Entonces tenés que acercarte mucho para ver la diferencia. Entonces, el otro grupo va a hacer eso, por medio de láminas que van a colorear, mostrarles cómo es, en realidad, cuando yo veo el bicho, poder identificar si es una de las vinchujas que puede transmitir la enfermedad de Chagas. Bueno, Noemí, Fátima, muchísimas gracias por acercarnos esta propuesta aquí a Pantalla Libre. Porque aparte, esto también posibilita, al margen de nuestro programa o nuestro proyecto, que el resto de la comunidad también sepa que ignora. Gracias. Muchas gracias. Que sea exitosa la puesta en marcha de este encuentro. Muchas gracias. Buenos días.